Radio Radio Ibiza Así niña A bailar Dame Muevan este tracero Siente Mueve el saco libre A bailar De mañan De mañan De mañan De mañan De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio De mañanita la cenaida sale temprano del tuburio A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro A remolina su tabaco y se va a vender fruto maduro Camina duro La canqueterá Fruto maduro La callejera Negrita del manglar Hormiga de ciudad Fruta me sabe a cumbia 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 de mi playa De mañan En fin De mañan De mañan De mañan De mañan ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!